Una madrugada de terror se vivió este martes en el barrio Villa del Carmen, en el sur de Santa Marta, tras la incursión sicarial que dejó dos hermanos sin vida. Los hechos ocurrieron pasadas las 2 de la mañana, momentos en que las víctimas, que hasta el momento no han sido identificadas, se encontraban durmiendo y desconocidos y rompieron su inmueble. De acuerdo con la información preliminar, los sicarios ingresaron hasta la habitación en donde dormían los hermanos que eran apodados Los Paisitas y a quemarropa le dispararon. Una de las víctimas perdió la vida en el colchón en el que descansaba, mientras que la otra, quien intentó correr, quedó en la mitad de una vía pública.